Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Vigésima segunda sesión ininterrumpida del Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a comenzar con la toma de lista por parte de nuestra Secretaria General. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briseña Pomar. Presente. Señorita Ile León Gutiérrez. Comandante PNP y del Fonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Sarabia. Señor Juan Carlos Campo Secle. Mayor Martín García Mesones. Señora Carmela Segovia de Valencia. Al cuórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuórum de ley, siempre teniendo como invitado al Comandante PNP Segundo Salazar Paredes, vamos a justamente a dar inicio. Señor Secretario Técnico, por favor, dé cuenta de los últimos temas tratados en la reunión pasada. Sí señor, con relación a los temas tratados en la sesión anterior, quedó pendiente rendir cuentas de una primera evaluación preliminar del resultado del cierre de la avenida diagonal que se produjo el día viernes y sábado de la semana anterior. Como adelanto, se puede decir que el día viernes se produjo desde la hora del cierre hasta las 12 y 30 una congestión fuerte del tráfico en la zona de Pardo, sobre todo en la zona de Pardo. También se prolongó un poco unas tres cuadras de Pardo, dos cuadras de la avenida Arequipa, dos cuadras de la avenida Larco. Tuvimos el apoyo del personal policial de la comisaría de Miraflores y se logró controlar el tema y dar mayor fluidez al tránsito que se normalizó a partir de las 12 y 30 aproximadamente. El día sábado también se produjo una congestión mucho menor, casi un 50% menor que la del día viernes, que también fue controlada, esta vez también contamos con el apoyo de la policía de tránsito que envió unidades para solucionar el tema. También se han realizado entrevistas con los comerciantes de la zona, se ha recogido preliminarmente sus opiniones y se ha hecho una evaluación con el personal que participó, de donde se distrae, en dichos de pasos estuvo presente en ambos días, el señor gerente municipal también presenciando las actividades y entrevistándose con las personas, tanto visitantes como comerciantes de ahí, del lugar. Y podemos decir que hubieron dos problemas fundamentales que estamos intentando, que ya se han dado las disposiciones para solucionar esta semana. El primero de ellos referido a los ruidos, porque si bien es cierto se atenuó la contaminación sonora en todo lo que es la avenida Diagonal, se incrementó esta contaminación sonora en los alrededores, llámese Pardo, Avenida Arequipa y sobre todo en el óvalo de Miraflores. Estos se incrementaron tanto por el toque de claxon como por parte de los vehículos, como por el ruido de los silbatos, tanto del personal de inspectores de tránsito, serenos y policías, que en su afán de aligerar el tránsito, pues hicieron uso de este accesorio. Y por el otro lado, el tema de la señalización. El tema de la señalización que al parecer no fue suficiente y habían todavía algunas dudas acerca de las acciones que deberían tener enmar y las rutas de desvío. Sobre todo del hecho que la calle Bellavista en su primera cuadra era una calle que estaba en doble sentido. Otra constatación importante que se pudo realizar con ocasión de este evento es que aproximadamente entre el 70 y 80% de los vehículos que circularon en la zona durante todo el cierre eran no vehículos de transporte público, combis o microbuses, sino taxis. Y el 90% de dichos taxis que pasaban por la zona venían vacíos, es decir, taxis en busca de pasajeros. Lo cual nos permite colegir que por eso bajó el tránsito al día siguiente, puesto que el día viernes se encontraron con que en la calle está cerrada, con las prohibiciones de estacionar en la calle Berlín y alrededores, y por lo tanto disminuyó el número de vehículos. Para esta semana se han tomado las siguientes decisiones. Se ha coordinado, se ha establecido primero para todo el personal de serenazgo y para el personal de inspectores de tránsito, así como para los policías de servicio individualizado que realizan esta labor, que van a apoyar el operativo el día de hoy y mañana, que no utilicen silbato, sino solamente las varas luminosas para dirigir el tránsito. El personal policial de la comisaría de Miraflores que viene de apoyo, ya tiene la disposición, la sugerencia de movilización urbana y seguridad vial, de proporcionarles también varas, y a ellos también el comisario de Miraflores le da la indicación de que no utilicen silbatos. Y se ha duplicado el número de carteles que se van a colocar en la zona, añadiendose uno especial que se colocará en el cruce de Chel con Diagonal, Berlín con Diagonal, perdón, Berlín con Bellavista y Berlín con Pardo, informando de la situación que la primera cuadra de la calle Bellavista es de doble sentido. En lo que se refiere a temas de seguridad que se produjeron en dicha zona, pues bajaron las ocurrencias, se notó una menor presencia de vendedores ambulantes, mendigos, y la idea general de todos los participantes y viajantes fue una sensación de mayor tranquilidad para poder desarrollar sus actividades de ocio. Eso con relación al tema de cierre de Diagonal. Con relación a los eventos que se produjeron en la semana, pues el evento de Renuévate con Miraflores se produjo sin mayor novedad, fue todo un éxito, tuvimos mayor participación de personas en toda la semana, la seguridad fue cubierta. Pero el día anterior, el día sábado, se produjo el evento este de los skateboard, que celebrando el Día Mundial, se concentraron, originalmente tenían que tener una concentración en el Parque Salazar, y a partir de ahí hacer un desplazamiento por diferentes vías del distrito, según nos comunicó el organizador del evento, por Larco, Pardo, Avenida del Ejército, hasta llegar al Skate Park, donde realizarían una serie de actividades. O sea, pues debo informar y debo solicitar también las disculpas por lo inoportuno, perdón, por las molestias que se ocasionaron a los vecinos, en el sentido de que no se cumplió lo que estaba previsto por parte de los organizadores. Se concentraron en dos sitios diferentes originalmente, tanto en el Parque Salazar como en el Skate Park, y los que estaban en el Skate Park, pues se comenzaron a circular para inmediaciones, perturbando la tranquilidad de todo el vecindario de dicha zona. Posteriormente, los que estaban en el Parque Salazar, también se iniciaron un desplazamiento en contra del tránsito por la zona del Malecón para dirigirse allá, y solamente un número de aproximadamente 400 a 500 fueron los que cumplieron la ruta preestablecida, en la cual se brindó la seguridad y se hicieron los cortes correspondientes. Pero de todas maneras, se han ocasionado molestias a los vecinos, no se pudo controlar el evento como estaba previsto, puesto que no se cumplió con los ofrecimientos y con las garantías que brindaron los organizadores para el mismo, y por lo tanto nos vimos desbordados. La central de alerta Miraflores recibió también muchísimas llamadas con total justificación por parte de los vecinos, mostrando su malestar por estos hechos. Eso es todo con relación a los encargos de las hermanas anteriores. Muy bien. Una pregunta. ¿Alguien ha recibido un reporte de un choque en la Costa Verde? Sí, por favor. Buenos días. Disculpando la tardanza justamente por ese hecho. Aproximadamente a las 5 de la mañana ha habido un despiste inicialmente en la Costa Verde, aparentemente causado por la llovizna, y un segundo vehículo que venía posteriormente se detiene para observar qué cosa había ocurrido y causa el impacto de un tercero. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. No hay lesionados graves. Ha sido frente a la playa Macaja, más o menos. No, no ha habido heridos graves. Están justamente en este momento trasladándose el losaje tílico a los conductores y trasladando los vehículos también a la comisaría para que no interrumpan el tráfico. Eso es lo que ha ocurrido básicamente. Bien, gracias, comandante. Dicho ese paso, le damos el saludo al comandante que se acaba de incorporar, también a la señora Aila León que se acaba de incorporar a la reunión, y a la señora Carmela Sebovia que también acaba de llegar. Bienvenidos todos. Estamos con más quórum entonces en esta reunión. Gracias, coronel Briseño, por la información que nos ha brindado. Bueno, en esta etapa de conversación quisiera ceder el uso de la palabra a algún miembro de la mesa que quiera hacer algún comentario. Yo tengo algunos comentarios que quiero hacer, pero posteriormente. Sí, señor Carrera, ¿quiere usted hablar? No, me pareció que estaba levantando la mano. ¿Hay algún comentario? Si no, voy a pasar yo a hacer algunos comentarios. Bueno, bien, yo quisiera que reforcemos muchísimo este tema del cierre nocturno con el coronel Briseño y los miembros de la Policía Nacional, porque creo sinceramente que es un muy buen proyecto, es un gran plan piloto positivo, lo he estado evaluando. No me siento todavía del todo satisfecho con los resultados. Creo que pueden ser mejores, sin duda, y estos resultados positivos se van a dar en tanto y en cuanto zonas como por ejemplo el óvalo sean más fluidas en cuanto al paso de los vehículos, por un lado y por otro lado, que como se ha previsto haya menos impacto sonoro por el uso de los pitos y otras generaciones de ruidos, porque si lo que nosotros queremos proteger, entre otras cosas, fundamentalmente es el tema de la calma y la no generación de ruidos, no pueden haber ruidos justamente en ese espacio ni en ninguno otro. Hemos recibido también algunas comunicaciones de algunos comerciantes de forma positiva con relación a esto, aceptando el plan piloto, pero también he recibido una carta de un comerciante que dice que los horarios podrían estarlo perjudicando en cuanto a su desarrollo de local. Es un restaurante conocido de la zona. No creo yo que haya un impacto honestamente, pero de todas maneras hay que escucharlo, hay que evaluar esta situación porque nadie puede verse afectado, digamos, con una medida como la que estamos queriendo tomar. Entonces hay que evaluar todos los aspectos. Sería interesante después de esta semana, que es el segundo fin de semana, recoger todas las informaciones que tenemos para ver cuáles son las medidas correctivas que se toman y hacia dónde caminamos. Pero este plan piloto es un plan piloto muy importante, muy interesante, muy positivo, porque además nos ayuda, entre otras cosas, a combatir el tránsito desordenado, la venta de drogas que se da a través de los taxis, que hay mucha venta de drogas a través de los taxis, y también la prostitución clandestina, que es otro de los temas que no queremos en el distrito de ninguna manera. Entonces ahí tenemos que ponerle muchísimo ojo. Se viene este fin de semana otro fin de semana más de actividades deportivas el domingo, con nuestro programa Renueva Tengo Miraflores, que es un programa también muy importante, muy interesante, al que nosotros le hemos puesto mucho corazón. Y este fin de semana va a haber una competencia, no competencia, sino una carrera benéfica en el entorno del parque para poder ayudar al proyecto Techo para mi país. Todos están invitados a participar, las personas que lleguen, por cada vuelta alguien puede decir, por ejemplo, si el señor Carrera quiere participar, alguien puede decir, yo doy X cantidad de dinero por vuelta que da el señor Carrera, y entonces por cada vuelta ese sponsor está poniendo un dinero para contribuir a esta actividad de Techo por mi país. que puede ser desde un sol, no sé, hasta lo que se le pueda ocurrir a alguien de dar por cada vuelta de cada participante. Tiene una doble finalidad. La finalidad inicial es poder contribuir o ayudar para esta obra benéfica de un techo para mi país, para construir viviendas para gente necesitada. Y la segunda finalidad es que quien corra, haga deporte y se beneficie con el tema de lo saludable. Esa es una actividad que está organizada por el Colegio San Silvestre. Ergo van a venir algunas niñas del colegio, con sus padres, sus familiares, razón por la que yo pido especial atención en los temas de seguridad. Fundamentalmente en el tema de seguridad de la zona de Diagonal, porque Diagonal es una zona que a pesar de que está dividida, es una zona que comparte la pista deportiva con la pista de tránsito lento que se genera esos días. Pero de todas maneras hay que ponerle una especial atención. Gracias a Dios esto viene caminando, tenemos ya varias semanas de Renuvate con Miraflores, no hay problemas, pero nunca está de más una mirada adicional, porque esto es lo que hace el éxito de los programas, de los proyectos, de las cosas que finalmente nosotros realizamos. Bien, el otro tema tiene que ver con algunos reportes de ventas de droga y consumo de droga. Esto es un tema que quiero ponerlo con toda sinceridad sobre la mesa. Puede estar habiendo alguna percepción de que hay una mayor cantidad de ventas de droga. Lo que hemos medido es que no se está produciendo más venta honestamente, pero hay percepción, porque hay mucha gente que está consumiendo drogas en las calles, fundamentalmente marihuana. Entonces pido mucha atención, Policía Nacional, Serenazgo, distintos actores. Y hemos detectado algunos lugares donde tradicionalmente se está vendiendo droga al menudeo. Concretamente me refiero al óvalo Gutiérrez, en el entorno del óvalo, ahí donde están tanto el cine como Bembo y otras actividades comerciales, pero también adentro del mismo óvalo, donde están las banquitas. Y lo más curioso es que acá tenemos que hacer una actividad de trabajo también con comercialización, porque lo más curioso es que quienes venden al menudeo son niños o señoras que están vendiendo el cigarrito, la papita, el chocolate, pero también la droga. Entonces, atención, porque tengo varios reportes en ese sentido. y no quiero en absoluto que existan focos de esa naturaleza en el distrito de ninguna manera. Los últimos días también no estamos exentos nosotros de situaciones anómalas. El otro día le comentaba al coronel Briceño una situación que se produce y la voy a poner sobre la mesa también. Una persona toma un taxi de buena apariencia en un restaurante en Barranco, concretamente en El Cala, en la playa, sube al auto y le dice quiero que me lleve hasta San Antonio, yo vivo en San Antonio, en uno de los parques de San Antonio, y en medio trayecto del discurrir del taxi, de la maletera, sale una persona que revierte el asiento trasero con una pistola y en el camino lo asalta al muchacho y se lo lleva. Un secuestro al paso. Hay que tener en cuenta que están habiendo estos secuestros al paso que son realmente pues casi impensados en esas circunstancias. Uno toma un taxi de buena apariencia y de la parte de atrás de la maletera le sale una persona con una pistola. Creo que al más pintado a varios de los que estamos acá de repente nos podría haber pasado lo mismo. pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una campaña preventiva para que la gente use taxis seguros, para que la gente use taxis que no sean tomados en la calle. O sea, tenemos que comenzar a movernos. Lamentablemente el secuestro al paso, si es que tenemos que decir que se produjo, se produjo en el distrito, pero iba a producirse en cualquier parte, pudo haberse producido en Barranco, apenas salieron del restaurante o qué sé yo, pero subiendo en la Armendariz ahí se produjo y entonces entra la estadística. ¿No es cierto? Entonces hay que estar atentos que estas cosas no sucedan. Cosas como estas están habiendo, pero no deberían existir o deberíamos nosotros luchar para que el índice disminuya. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros que había una publicación de una encuesta en los últimos días que de alguna forma algo se nos adelantó inclusive en esta mesa cuando vino el doctor Romero de Ciudad Nuestra. Recordaremos que nos hizo una exposición de temas relacionados con el distrito, percepción, etc. Bueno, los últimos dos días ya salió el comparativo que ha sido expuesto por Gino Costa y Carlos Romero. Ambos han expuesto y hoy día el comercio publica unas conclusiones muy interesantes. en primera plana el comercio dice San Isidro y Miraflores los distritos percibidos como más seguros. Lo cual es bueno. Eso es muy positivo. Eso es parte del trabajo que nosotros realizamos todos y felicito fundamentalmente el trabajo de la Policía Nacional, del Serenazgo y de las organizaciones vecinales que están involucradas en este tema y eso es algo que debe ser resaltado. Pero el comercio también hace un análisis interno interesante que no termina solamente en la primera plana donde dicen San Isidro y Miraflores los lugares más positivos, más seguros. Habla también de cómo se percibe tanto a la Policía Nacional como al Serenazgo. Y en ambos casos salimos bien. Por ejemplo, hay una evaluación de los Serenazgos que se dice los considera buenos o muy buenos. Puntea en la misma forma como está en el caso de lo que hemos dicho de la percepción de seguridad San Isidro con 78.4% y de ahí seguimos nosotros con 75.2%. O sea, la percepción de nuestro Serenazgo también se sitúa en un segundo lugar en 75.2%. De ahí nos sigue Surco con 69.6% San Borja con 68.2% Jesús María con 66.3% y después La Molina con 59 puntos porcentuales. Entonces, eso es algo muy pero muy positivo. Quisiera ver el tema de la percepción de la Policía también está por acá. Hay una evaluación de la Policía y de la misma manera como estamos en un segundo lugar en percepción de Serenazgo hay también un segundo lugar de percepción de la Policía con relación de San Isidro. Es decir, San Isidro puntea y Miraflores va en segundo término. Pero ahí sí la brecha es muy pegadita. San Isidro tiene 57.8% de evaluación de la Policía y Miraflores son los comandos policiales que mejor percibidos están. Y después sigue Jesús María San Borja curiosamente entra Lurín que no aparece en otras evaluaciones y también Magdalena del Mar. Por el contrario ¿cuál es la peor percepción con relación al Serenazgo? Vamos a ese tema. La Victoria tiene la peor percepción en cuanto a su Serenazgo con 15.8% y de ahí sigue San Juan de Miraflores con 14.1%, RIMAC 13.6%, San Martín de Porres 12.4%, Villa María del Triunfo 12.4% y Villa El Salvador 9.6%. Definitivamente estos mencionados sí tienen problemas muy serios. Veía algunas de las declaraciones o leía algunas declaraciones ahora temprano en la mañana del jefe de seguridad ciudadana de la Victoria y la verdad que era una cosa que yo no quiero criticar a nadie menos en público pero la sensación que me queda ustedes leanla en el comercio la sensación que me queda es decir no, no me lavo las manos y eso es lo peor que puede existir en temas de seguridad ciudadana cuando uno dice no, eso no me toca a mí o son tales parques o tales comercios o tales cosas ahí ya se perdió uno tiene que asumir responsabilidades y decir ok, bueno si esto se percibe acá o si se ha dado tal cosa o si hay tal venta de drogas o prostitución o robos en casas o cosas por el estilo ok, vamos a analizar por qué se produce cómo atacamos qué hacemos cuál tiene que ser nuestro mecanismo cuál es el compromiso que asumimos y entonces hay que asumir esas responsabilidades que corresponden así como hay peores percepciones también en cuanto al tema del serenazgo lo hay en cuanto a algunas comisarías y a ustedes van a poder ver en su momento pero les voy a les voy a mencionar cuáles son las peores percepciones de la policía el Agustino Carabahillo otra vez se repite la victoria Villa El Salvador San Juan de Miraflores y Rímac ahora lo más importante de este estudio que ha hecho Ciudad Nuestra es que la percepción de inseguridad en Lima metropolitana es una percepción que duplica o triplica a capitales como por ejemplo Santiago y Buenos Aires o sea fíjense no estamos bien definitivamente como ciudad no estamos bien y hay mucha inacción tengo que decirlo así tanto del Ministerio del Interior como de la Municipalidad metropolitana la Municipalidad metropolitana comenzó con mucho ímpetu este tema de seguridad ciudadana y no ha habido una continuidad acá mismo no me dejarán mentir hemos trabajado un listado de lo que debía contener nuestro observatorio del delito con siete delitos definidos como delitos uniformes o comunes para la Gran Lima porque claro alguien me dirá los delitos que suceden en Carabahío son distintos a los delitos de San Isidro si muchas veces si entonces trabajamos siete comunes que se dan las hemos puesto a disposición de la Municipalidad metropolitana pero no hemos tenido respuesta entonces quisiera que como una consecuencia de esta reflexión le enviemos una comunicación a la Municipalidad metropolitana en cabeza del señor Gabriel Prado que es el gerente de seguridad ciudadana y con copia a la alcaldesa para pedirle que reactivemos esta situación o sea todo el trabajo que hemos hecho que no se quede guardado que se quede en el tintero hay que trabajar estas cosas que ya hemos venido desarrollando en paralelo los alcaldes de Somos Perú estamos trabajando la reactivación de los conceptos que contiene el Plan Bratton entonces en la próxima reunión vamos a compartir algunos de estos lineamientos del Plan Bratton para desde Miraflores comenzar a liderar esta situación ¿con qué ánimo? no con ningún ánimo de tener un protagonismo especial sino de empujar una respuesta en temas de seguridad ciudadana si alguien me dice ¿cómo estamos? según las cifras podríamos decir estamos bien pero creo que no podemos quedarnos diciendo ya llegamos a la meta porque ustedes mejor que nadie saben que la seguridad ciudadana es un tema que se hace todos los días cuando uno se queda de brazos cruzados comenzó a perder porque ese mensaje automáticamente leían a los delincuentes y los delincuentes dicen acá entramos acá entramos porque tenemos esta posibilidad de robo de viviendas porque hay que hacer sabemos que no hay cámaras no funcionan el arrebato en las calles entonces pum 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 mientras que sí como lo tenemos nuestras cámaras están operativas nuestras unidades funcionan la coordinación existe los planes se dan los delincuentes van a decir un momentito antes de ir a tal sitio mejor me voy a tal otro ¿no es cierto? eso es lógica no más lógica elemental entonces tenemos que seguir con el trabajo que tenemos yo me siento y se los he dicho más de una oportunidad orgulloso realmente de tener 22 reuniones históricamente nunca antes eso existió en este distrito nunca antes ahora no se trata solamente de tener reuniones porque ahí viene el tema si caemos en el concepto de las reunionsitis si es que cabe el término discúlpenme la licencia y no pasamos a la ejecución ¿de qué sirve? de nada entonces como dicen algunos filosóficamente tenemos que pasar de la potencia al acto tenemos que de lo que creamos tenemos que pasar al acto ¿y para qué? para tener resultados positivos en las calles entonces un tema que tenemos nosotros que comprometer a toda nuestra gente tenemos que comprometer a toda nuestra gente y que todas las acciones que nosotros vamos a realizar tienen que estar orientadas ¿a qué? a la excelencia acá y se los vengo diciendo de repente primera vez que lo menciono en este foro pero con los funcionarios cuando nos reunimos siempre trabajamos el tema de que todo tiene que ir hacia la excelencia no podemos sentirnos que ya llegamos a la meta y que estamos bien porque sería el peor error ¿correcto? entonces tomemos conciencia de que estamos siendo medidos positivamente que hay una percepción de mejora de la seguridad yo cuando camino por las calles me dicen oye ¿cómo se ve? se ven más serenos que buenos se ven más autos se ven se ve actividad eso es muy positivo pero eso no significa que hayamos llegado a la meta porque el día que nosotros pensemos que ya llegamos a la meta vuelvo a repetir perdimos eso era lo que yo quería compartir con ustedes ustedes tienen la posibilidad de acceder ya sea de manera virtual o físicamente en el comercio está hoy día el resumen de lo trabajado por Ciudad Nuestra pero además viene el compromiso de que nosotros lo vamos a tener acá va a ser repartido a cada uno de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana una vez que nos llegue el informe formalmente hablando que no ha llegado todavía ayer conversaba con el Coronel Briceño no ha llegado a un informe formal por parte de Ciudad Nuestra Ciudad Nuestra nos tiene que enviar un informe porque como algunas entidades no solo nosotros pero somos parte de un grupo de entidades que ha financiado este estudio hay un grupo de personas que dijimos vamos a trabajar para ver cómo estamos entonces dijimos a ver y Ciudad Nuestra ha hecho un trabajo que esperemos tener el resultado en nuestras manos formalmente en los próximos días y será redistribuido entre todos los miembros de este Comité de Seguridad Ciudadana como corresponde bien dicho esto dejo abierto algún comentario alguna idea la participación de alguien ya sé perdón no entonces por favor señora Ilia las damas primero por un tema muy buenos días con todos en primer lugar para felicitarla felicitar estas reuniones que se viene de viernes a viernes señor alcalde doctor Jorge Muñoz felicitarlo como presidente de esta Comisión de Seguridad Ciudadana donde los trabajos se han ido ejecutando usted lo ha dicho muy bien que se han ido no hemos sentado acá disculpe la palabra perdiendo tiempo sino yo he visto acá también que los problemas de los vecinos que muchas veces han generado han generado sus reclamos se han ido se han ido resolviendo eso nos satisface bastante que no hemos perdido lo vuelvo a decir no hemos perdido tiempo estamos avanzando en lo que es seguridad ciudadana y para que sea un ejemplo para todos los demás distritos porque algunos distritos no cumplen yo lo tengo muy claro en ese sentido y yo creo que somos un ejemplo para todo muchas gracias señor alcalde felicitaciones gracias señora gobernadora la verdad que este es un trabajo de todos y todos nos tenemos que felicitar todos tenemos que autosostenernos también porque es una carrera de resistencia en el camino y nuestra meta como hemos dicho es una meta de la excelencia o sea tenemos que ser fíjese yo no me quiero quedar el pensamiento tiene que ser común digamos no quisiéramos que nos quedemos en un segundo lugar tenemos que pasar al primer lugar y ser el sitio reconocido como el lugar más seguro no solo de Lima sino de todo el país y esto me lleva a una reflexión por ejemplo en provincias en Trujillo en Chiclayo están habiendo problemas de seguridad ciudadana muy serios muy serios y si a eso le añadimos los problemas de seguridad ciudadana que tenemos en Huancabelica en Huancayo en Puno que son bastante más macro de lo que nosotros podemos vivir aquí en Lima tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad pero también tenemos que dar una respuesta adecuada a eso entonces ese es el gran compromiso que es un compromiso de todos dicho esto le cedemos el uso de la palabra al coronel Juan Briceño señor alcalde solamente quería comentarle que hemos intensificado las coordinaciones pero quería si me permite darle el uso de la palabra al comisario para que nos informe de esa adelante comandante Moncada gracias antes de darle cuenta de las reuniones quería hacer el conocimiento de este comité de un logro que se ha podido obtener la semana pasada con la captura del taxista violador del Arcomar el señor Yonto Velázquez Mario que ya no hemos pasado a disposición de la fiscalía y se ha ido con un promedio de 7 víctimas por violación y unas 11 por robo es algo muy importante que se haría en todos los medios de comunicación también hacer el conocimiento de que tenemos una serie de reuniones que se han estado llevando en mi despacho con la participación del coronel Briseño como gerente de seguridad ciudadana del distrito el jefe de la Divín Cris Miraflores el jefe del escuadrón de emergencia que también tiene jurisdicción en esta zona el comisario de San Antonio y el que habla entonces hemos hecho algunas alianzas para poder contrarrestar una serie de acciones que nos aquejan como son arrebatos robos a domicilios y otros problemas y son las reuniones que estamos llevando de forma continua para tratar de aplacar lo poco que podemos hacer en conjunto hasta que tengamos una estrategia un poco más definida quizás bien sin ánimo de cortar alguna posible intervención también que pueda existir pero quisiera enunciar solamente dos puntos más enunciar con el cargo con cargo seguramente a quien nos puede dar un poco más de información es nuestro gerente de seguridad ciudadana dos dos hechos relevantes de esta semana ustedes pueden haber visto una noticia donde se han capturado a tres menores en el instituto cultural peruano norteamericano creo que eso es importante entraron a robar y es clarísimo que una correcta intervención de parte de nuestro comité de seguridad ciudadana porque ahora tenemos que hablar integrados ha hecho posible la captura de estas tres personas los detalles quisiera que los pueda dar el coronel Briseño y el otro tema que creo que si bien es cierto no es una noticia de capturas no es una noticia de impacto en la calle si es una noticia de impacto en lo social en lo humano en lo de poder incorporar en tener una política inclusiva en esta municipalidad como es nuestro nuevo escuadrón vamos a llamarlo así de los invencibles que es la incorporación de serenos minusválidos que han tenido alguna actividad con discapacidad digamos en algún momento producto de haber estado trabajando en zonas de emergencia o en alguna actividad de riesgo y que ahora se han incorporado a nuestra a nuestro serenazgo entonces creo que esos dos temas Juan podrían ser explicados para que el comité o las personas que nos están viendo a través de la web puedan entender y conocer exactamente qué cosa es lo que estamos haciendo gracias señor en el instituto cultural peruano norteamericano se venía desarrollando una exposición de las numerosas que se hacen en dicho lugar esta estaba referida a temas de bisutería y a eso de las dos de la madrugada se produce una constatación que efectuó un inspector del supervisor de los inspectores de tránsito de la zona verificando que había dos menores que estaban saltando la cerca y estaban con unas bolsas se notificó al resto de patrullaje mediante justamente los mecanismos que hemos diseñado de comunicación y se puso en ejecución un parque un operativo que permitió cercar toda la zona probable de fuga y se capturó a tres menores se intervino perdón a tres menores de 11, 12 y 13 años se recuperó el íntegro de las prendas que eran prendas de vestir carteras bisuterías sortijas pulseras y otros implementos y obviamente fueron puestos a disposición de la comisaría del sector y fueron devueltos a los propietarios ese es el resultado de la intervención se intervino como les digo se puso a disposición de la comisaría a los tres menores y lo que llama la atención es las edades no estamos hablando de menores de 11, 12 y 13 años que están cometiendo esta infracción con relación a lo otro si se han incorporado al servicio activo de la sugerencia de serenazgo seis serenos de procedencia de la policía nacional que son serenos que han adquirido la discapacidad en acto de servicio en lo que se refiere a son producto de la lucha contra el terrorismo el narcotráfico y la delincuencia organizada ellos vienen prestando sus servicios en el parque 7 de junio en el parque Kennedy y en el parque Salazar en turnos de mañana y tarde como cualquier otro efectivo y están plenamente integrados con sus compañeros la reacción que ha tenido tanto la comunidad como sus compañeros es altamente positiva y es como usted señala una muestra de la integración y del aprovechamiento que podemos tener también de su experiencia de su conocimiento y de su actitud y de su interesa sobre todo para afrontar este tipo de retos nuevos y el beneficio que podemos obtener los vecinos de Miraflores de esta experiencia Gracias Coronel Biceño justamente hoy el diario Ojo en la página 4 destaca esta situación dice ex policías que quedaron discapacitados en lucha contra la delincuencia patrullarán parques en sillas de ruedas y salen los los serenos aquí en el parque central ayer yo conversaba con uno de ellos justamente salí un ratito aquí al parque y de verdad que la la alegría que vi en esta persona por haber encontrado de nuevo la posibilidad de trabajar era muy importante y además se notaba que había un gran compromiso en sus palabras gente comprometida realmente y eso trae un doble un doble mensaje un mensaje positivo de inclusión y un mensaje de compromiso en la acción del trabajo de la custodia en algunas zonas como por ejemplo el parque central bien algún otro tema que quisiéramos poner sobre la mesa por favor sí por favor a nuestra reciente y flamante delegada vecinal incorporada adelante por favor por favor apriete para que la podamos escuchar gracias señor alcalde una vez más para felicitarlo y traer también el agradecimiento de los vecinos del distrito de Miraflores porque una vez más nos damos cuenta que la seguridad es tarea de todos nosotros la municipalidad de Miraflores con su serenazgo la policía nacional del Perú las comisarías de Miraflores San Antonio las instituciones y los vecinos organizados nosotros estamos teniendo las reuniones en conjunto con el gerente de seguridad ciudadana el señor Luis Eño con nuestro comisario y los coordinadores de las subzonas de Miraflores de la comisaría de Miraflores en esa reunión tanto es un pedido también de los delegados de la municipalidad como de los coordinadores en que el haber escuchado la problemática de diferentes aspectos pidieron los vecinos que se hicieran las recomendaciones para nuestra seguridad dichas recomendaciones dijeron que debía ser en una hoja o un críptico o no sé un folleto nosotros quisiéramos saber si eso ya está por salir para su distribución y conocimiento de los vecinos si hay una respuesta creo que en cabeza del comandante Moncada buenos días y con relación a la cartilla de seguridad la tenemos bastante avanzada no se ha podido todavía poner a disposición del comité porque hay algunas cositas que se están afinando e incorporando algunas recomendaciones que no se habían tomado en cuenta inicialmente pero ya está yo creo que yo creo que la siguiente reunión ya la podemos tener acá ya para presentarla la siguiente reunión entonces se estará presentando ok perfecto gracias si señora Carmela por favor adelante señor alcalde veo que todos los aquí presentes estamos con todas las ganas de querer seguir trabajando y de una manera muy especial en seguridad ciudadana puesto que estamos viendo de que nuestro país está atravesando por una situación bastante difícil y nuestro distrito es el ejemplo para el resto de los distritos y no solo a nivel de Lima metropolitano sino a nivel nacional la que habla ha tenido la oportunidad de estar en diferentes departamentos y para mi es un orgullo en diferentes reuniones escuchar y decir este de donde eres de donde vienes de Lima de que distrito de Miraflores uy Miraflores el distrito más seguro del Perú eso es gratificante y luego manifiestan y dicen bueno nosotros también hacemos esto también hacemos esto y también hacemos esto es bastante elogiable lo que yo quería preguntar y decir es de que los vecinos no preguntar no los vecinos dicen estamos viendo que las patrullas de serenazgo están con policías de nuestra comisaría o policías que pone la municipalidad mi pregunta es ¿cuántos policías están en las patrullas de serenazgo? Vamos a correr traslado de esto al gerente de seguridad ciudadana para que le pueda dar la respuesta directa en el distrito tenemos durante las 24 horas del día ocho policías que realizan patrullaje integrado en todo el distrito con juntamente con serenazgo pero adicionalmente la gerencia de seguridad ciudadana ha contratado personal policial en su día de franco para que también realice patrullaje en unidades de serenazo eso es lo que tenemos en este momento de acuerdo a la disponibilidad de efectivos que tienen y todo el esfuerzo que están haciendo los comisarios ambos comisarios para poner personal para patrullaje integrado perdón la última intervención ¿qué acciones están tomando acerca de la presencia de los menores de edad acá en el parque principal en el parque Kennedy ¿qué acciones están tomando? ¿menores de edad haciendo qué perdón señora Carmela? porque los menores de edad pueden pasear por el parque también como los mayores pero digamos ¿haciendo qué? no haciendo por ejemplo arrebatos robos bueno es lo que manifiestan los vecinos están apareciendo muchos niños menores de edad altas horas de la noche y robando no hemos salvo que tenga alguna información distinta el coronel Briseño nosotros no hemos sido advertidos de una situación de esa naturaleza en los últimos tiempos aquí en el parque central porque hay mendicidad sí que vienen y piden y hacen tratan de vender caramelitos que continuamente estamos nosotros pidiéndoles de la forma más adecuada que se retiren del lugar que también esto pasa muchísimo en zonas como los puentes ¿no? de las intersecciones puentes de la vía expresa pero el coronel Briseño es testigo de excepción en cómo continuamente varios de nosotros incluyéndome a mí le estamos alertando estas situaciones y cómo se está accionando pero sí le puedo decir que aquí la zona central es una zona que está bastante segura estamos trabajando para que eso sea acá es más seguro y parte de la de la razón de ser de este cierre de los fines de semana de este cuadrante del parque que en la zona diagonal se da justamente para tener un mejor control de situaciones que antes se podían haber estado dando entonces en ese sentido vamos caminando hemos recogido sugerencias de vecinos y hay un tema bien importante señora Carmela que lo hemos explicado nosotros y que lo voy a mencionar de nuevo nosotros los días miércoles tenemos una reunión donde recibimos acá en el consejío a los vecinos en forma ininterrumpida sin previa cita desde las 8 de la mañana hasta que se ve al último vecino y ahí hemos escuchado algunas cosas y algunos pedidos que después los traemos aquí al comité de seguridad ciudadana los incorporamos y se comienzan a ejecutar políticas como decía hace un momento la señora León no nos quedamos solamente en las reuniones sino que terminamos plasmando políticas ejecutivas de acción en ese sentido estamos tratando de generar un mejor control como le decía con este plan piloto entonces hay varias cosas que se vienen trabajando y sería interesante que no esperemos a tener este espacio para poder conversar sino que nos sintamos libres de poder interactuar tomar un teléfono y llamar comentar pedir y accionar y también tenemos dos cosas que son muy interesantes tenemos un twitter que muchos de los que estamos acá de repente dirán pero el twitter yo lo veo muy lejano hay una brecha generacional o una brecha digital pero el twitter es una red que permite ahora la interacción con la gente un poquito más joven quizá que está más con los teléfonos inteligentes pero tenemos un twitter 24 horas y eso es algo que poco se ha resaltado somos la primera municipalidad de Lima que tenemos un twitter de 24 horas en el serenazgo y hay algunas informaciones que hemos venido recibiendo y algunos detalles que se han venido manejando gracias al twitter esto no existía pero eso es una prueba también de que hay otra acción más de intercomunicación con nuestros vecinos entonces como usted puede ver señora Carmela no nos estamos quedando ni dormidos ni pasivos y también manejamos otros mecanismos de comunicación como es otra red social que es el facebook hay un facebook municipal tenemos mucha información ahí quien habla tiene un facebook propio y un facebook digamos como político si es que cabe el término donde yo recibo todo tipo de comentario los que me gustan y los que no me gustan los que son cercanos y los que no son cercanos todos están y todos son respondidos ese es el compromiso que tenemos nosotros como ciudadanos que estamos vinculados con la municipalidad como quiera que ya estamos llegando al término de la de la sesión si perdón con el adelante no sé si si puede apretar ahí está gracias señor alcalde disculpe quería dar cuenta rápidamente de unas cosas en primer lugar para conocimiento del comité la semana pasada recibimos una comunicación de la municipalidad de caima solicitando asesoramiento para el tema de videocámaras y otras cosas una carta externa que llegó por internet de la municipalidad ha sido atendido y están enviando técnicos justamente para implementar un sistema similar al nuestro caima el municipio de caima en arequipa en segundo lugar si disculpe todo el comité que no haya promocionado antes el tema del twitter el twitter de la de seguridad ciudadana donde se dan noticias de seguridad ciudadana y se mantiene en contacto permanente con el público es arroba miraflores 24h 24 en número arroba miraflores 24h es el twitter que está operativo las 24 horas del día con relación a los menores adicionalmente al trabajo preventivo al trabajo de patrullaje que estamos desarrollando en conjunto con la policía nacional sobre todo en las zonas donde se producen estos incidentes se está planificando y ya está próximo a realizarse un operativo mucho mayor con la participación del ministerio público del ministerio de la mujer y desarrollo social de la fiscalía pertinente de menores y de los juzgados de menores en coordinación también involucra a la policía nacional obviamente pero también a la gerencia de desarrollo humano de acá de la municipalidad y finalmente para poner en conocimiento tanto del comité como de los vecinos que este fin de semana está culminando el periodo de formación de 50 serenos más que van a ser incorporados al servicio estos serenos tendrán la incorporación plena recién el próximo viernes puesto que vuelvo a repetir y agradezco también el apoyo de la policía todos han primero sido evaluados psicológicamente posteriormente se han verificado sus antecedentes con el apoyo de la policía nacional han recibido esta semana un periodo de formación teórica el lunes martes y miércoles es su periodo de formación práctica y el día viernes se están incorporando plenamente al servicio el viernes de la próxima semana eso es todo señor muchas gracias señora Ilya última intervención porque ya estamos entrando sí por favor me había olvidado hay dos puntos importantes que tengo que resaltar acá señor doctor lo siguiente yo quiero saber si el ministerio de salud les ha transmitido algún comunicado a la municipalidad que se está haciendo la prevención del dengue aquí en Miraflores ¿por qué le digo esto? porque vecinos han ido a la gobernación me han dicho en mí de que hace dos semanas se habían personado en la zona cuatro personas ¿no? diciendo que están haciendo la prevención del dengue pero sin ningún logotipo nada o sea son como tres personas según tengo entendido que le comunicaron llamaron a Serenazgo no no tuvieron comunicación llamaron creo que al comandante moncada le pusieron en autos y entonces yo pregunto si el municipio tiene algún comunicado que el ministerio le ha transmitido porque es importante porque cuando siempre hacen una prevención de algo cualquier ministerio comunican al municipio comunican a la gobernación porque hace como un año atrás lo que es el ministerio de educación comunicó a la gobernación con un cargo que habían hecho al municipio hicieron su inspección hicieron su trabajo entonces en esto yo creo que hay prevenir algo porque pueden ser delincuentes muchas gracias muchas gracias corremos traslado de eso tanto a la policía nacional como a la gerencia de seguridad ciudadana para estar atentos porque ni el director municipal ni quien habla ha recibido algún tipo de solicitud de esta naturaleza sin perjuicio de ello vamos a averiguar si en algún otro estamento de la propia municipalidad puede haber alguna solicitud pero hay que estar atento para prevenir porque puede ser que no no sé si comandante usted tiene algo que mencionar si es cierto con relación a esos dos vecinos me llamaron telefónicamente me indicaron a qué altura de la cuadra no me acuerdo la calle en este momento y había una móvil cercana llegó a la zona dio vueltas pero nunca los encontró nunca los encontró y manifestaron que uno de ellos tenía un chaleco azul pero que no decía nada pero no fueron ubicables hay que tener cuidado porque no tenemos nosotros brotes de dengue reportados tampoco en el distrito ni es la zona más compleja cuando surgió la problemática seria la problemática seria estaba en Comas RIMAC en otros lugares no era precisamente Miraflores hay que estar atentos no voy a hacer que sea una modalidad de robo es un buen punto para tener en cuenta bien ahora sí para terminar algunos puntos de instrucción que van a quedar como tareas para la próxima semana le pedimos a nuestro secretario técnico que sea el coordinador en estos aspectos pero antes quería decir que también las noticias sobre esta encuesta de victimización que hemos mencionado aparecen hoy día en el diario El Comercio también aparece en el diario La Primera y en el diario La Primera lo que se resalta es que uno de cada dos ciudadanos de Lima metropolitana ha sufrido algún tipo de victimización también me dan la información acá me ganan de reportar que en Canal N ha sido hecho un comentario hace un momento de la buena gestión que se está realizando aquí en Miraflores lo cual es muy positivo y ahora sí comienzo a dar algunas instrucciones para lo que es la coordinación en primer término le pediría a el señor diseño que haga una coordinación con que haga una coordinación con Ciudad Nuestra que es la ONG que ha hecho este trabajo de medición para que a través del doctor Gino Costa se vea si él puede venir a exponer acá el trabajo que ha hecho y que si puede venir a exponer nos explique los términos comparativos del mismo no nos olvidemos que Ciudad Nuestra ha hecho un trabajo de medición con 400 personas una muestra de 400 personas y de ahí ha llegado estas conclusiones sería interesante tener una exposición directa de esta encuesta de victimización después un segundo punto es que debemos aplicar las medidas correctivas a este plan de cierre que estamos nosotros realizando primero terminar de evaluar este fin de semana y de ahí comenzar a ver qué medidas correctivas vamos a tomar con relación a esto en relación a este plan de cierre pero fundamentalmente sí tenemos una misión inicial no uso de elementos sonoros pitos claxons sirenas nada de esas cosas porque sería ir contra una de las cosas que estamos tratando nosotros justamente de generar una mejor paz y tranquilidad en el entorno vecinal hemos visto que tenemos actividades en relación a nuestro programa Renuevate con Miraflores en ese sentido les pido redoblar esfuerzos para este fin de semana y que exista muchísima seguridad en torno a esta actividad altruista benéfica positiva que se va a hacer para techo en mi país y obviamente también algo que hemos conversado estar atentos a temas como los que potencialmente podrían estar implicando modalidades de robo como lo señalados por la gobernadora la señora de la León y estar también atentos a toda actividad de venta de drogas consumo redoblar esfuerzos en ese aspecto también obviamente también tener mucho cuidado con lo mencionado por la señora Carmela en el sentido de las voces que he escuchado de que pueden haber algunas personas que están llegando a hacer acciones de arrebato también es un tema válido hay que estar totalmente atentos a ello estos serían los elementos a trabajar esta semana y si no hay otro punto damos por concluida la sesión nos estamos viendo el próximo miércoles pero sin perjuicio de que sigamos comunicados durante la semana eso es lo más importante ¿correcto? ¿qué dije? perdón el próximo viernes lo que pasa es que ya tengo el chip de los miércoles con los vecinos entonces me quito ese chip digo el próximo viernes hago la corrección gracias por su presencia hoy día hasta luego